Y recién se hizo famoso a los 55, y estoy hablando de Alberto Homedo. Mirá vos, ni más ni menos. Bien, Claudio, a ver, vos me decís cómo escuchás. Escucho perfecto, me encanta cómo me escucho. A ver, para que salga bien y que podamos, entonces, el cierre, ¿no? Ponerle el moño a la entrevista. Bueno, antes que empiece, antes que empiece, quiero decir, bueno, que pasen por mi Facebook en el gramajo. Me dijo que lo digan. Sí, 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 perfecto. Y me acordé, eso le importa. A Negra Majo, así, ¿no? A Negra Majo. Así como está ahí en el... Y el Twitter, a Negra Majo. Ok. Ok. Ah, a Negra Majo, ok. Viste, no todo. Bueno, el Facebook mío, si no me lo roban esta vez, que no sé qué pasa, que... ¿Cómo es? Yo te digo, hay algo que lo vengo diciendo y se lo digo a ella. Yo tuve todavía mi Facebook tranquilo, común y tranquilo toda mi vida. Tenía casi 5.000 seguidores, que es más, iba a armar Claudio y iba a dar dos. Sí. Desde que arranqué con ella, cinco veces me lo hackearon. Bueno, alguien tiene envidia de las cosas que yo estoy haciendo por ella. Me tengo que comprar las plantitas, ya está. ¿Viste que están las plantitas esas de envidia? ¿Qué? ¿Arruda no mueres? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Me dijo mi sogra el otro día, esta es una plantita. Bueno, a mí me voy a comprar cinco. Mi Facebook, mi Facebook, Claudio Aval, y mi Twitter, arroba Claudio Aval, y mi Instagram, Claudio Aval. Claudio Aval. Todo Claudio Aval. Claudio Aval, como me corta, como me corta. Me corta, me corta. Muy bien, perfecto. Entonces, canta ahora en Demo Radio Visual, en este espacio de entrevistas, con el plantel reducido, pero que representa todo el atrevido, Anaí Gramajo. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueño de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Anaíra Majo. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueño de mis sueños. El tiempo viste un desierto, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar, porque puedo soñar para verte, y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi. Y eso que estoy mal de la garganta. Bueno, bueno, pero te digo que vamos a cortar este segmento y lo vamos a subir, porque me gusta mucho más que el que está en Facebook. Sí, no, se escucha mucho mejor. Igual no comparemos un estudio a un pedordo celular de alrededor del mundo, obvio. No, si querés te lo hago de nuevo, pero sin equivocarme. No, está perfecto, está perfecto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé, hace como quieras. Muy bien, muy bien. Les agradezco mucho. Mario, mil gracias, mil gracias, mil gracias por una nota que duró casi una hora. Sí, sí, sí. No sé qué ocurre, cómo la vas a pasar. Sí, claro. Te armamos un programa, te voy a tener que cortarlo. Sí, sí, sí. Mil gracias por la oportunidad de venir, de conocer tu radio, que es alucinante. Gracias a ustedes por venir. Por tu buena onda, gracias por el lugar, sobre todo, en ese sentido, si me pongo representante, es un orgullo que diera un espacio a una representante de la mía, a una amiga Majo, porque para mí es importante eso, porque es difusión. La primera vez que vinieron, no la única, la primera vez que vinieron. Es verdad, voy a venir todos los días ahora. Bueno, gracias. Sí, nunca. Vas a ser la cargosa ella. Yo soy la cargosa. Es que me gusta el lugar, la verdad. Bueno, pero seguir aprendiendo, seguir cumpliendo. Siempre va a haber algo nuevo. Eso que dijiste es fundamental. Yo siempre tomo en cuenta lo siguiente, no juzguen que no es un artista, todavía no lo es. Es una persona que se está formando, que está haciendo los primeros pasos bien, y que hay que tener en cuenta, que va creciendo de a poquito, y ojalá que dentro de un año diga, guau, mirá los logros, y eso es muy importante. No para mí, sino para ella. Ojalá que dentro de un año cante espectacular. Ah, canta bien. Gracias a Nelly Gramajo. Gracias. Gracias, Claudia Val. Gracias, Mario. Gracias, eh. Bien. Nos encontramos en cualquier momento, en otro momento de las entrevistas, aquí en Demos Radio Visual. Sigan con la programación habitual y muchas gracias. No olvidaré llamarte, bebé. Y cuenta uno, dos, tres. Y ahí yo estaré. Hola. Hola. Prometo que jamás para estar sola. No olvidaré llamarte a cada hora. No olvidaré llamarte, bebé. Y cuenta uno, dos, tres. Y ahí yo estaré. Vivo soñando despierto. Te veo y no lo creo que te tengo. Y nunca la voy a ver.